La verdad es que la esperábamos, creo que primero fue la gobernadora de su provincia que en forma conjunta con nuestro gobernador Sergio Silvioto de aquella reunión de Caja de Piedra se comenzó a visualizar una situación de tinta respecto de lo que la Pampa originalmente planteó en 2016. Yo cuando leo esto, digo, esto lo planteamos en 2016 en la gestión anterior dentro del gobierno de Carlos Berna. Nuestro gobernador actual siguió exactamente con la misma política. Es decir, es un poco el reconocimiento de que creo que no estábamos equivocados, ¿no es cierto? Porque más allá de los cambios políticos a nivel nacional, la realidad es que nuestra cuenca estaba seriamente afectada porque los estudios que se estaban haciendo eran absolutamente parciales, no determinaban la viabilidad de Portesuelo del Viento, no la determinan hoy. Por eso el Estado Nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas y del Medio Ambiente, y el Ministerio del Interior decidió, en conjunto con cuatro gobernadores, realizar el estudio de impacto mental integral. ¿Qué es en definitiva lo que vas a decir? ¿Cuál es el efecto verdadero de Portesuelo del Viento? Es decir, es algo, ¿cómo le podría decir eso? Es de perogullo esto. Bueno, Berertinerio en su momento votó a favor, lo acompañó, bueno, Macri, ni hablar lo que hizo, ¿no? Cambiemos, le otorgó la llave completa, por eso la Pampa fue precursora en las presentaciones judiciales. Tenemos tres presentaciones en la Corte Suprema. Primero, no realizar Portesuelo del Viento bajo estas condiciones, segundo, el impacto del informe mental integral hacerlo, y tercero, algo que no es cierto, las normas de manejo no están aprobadas en su totalidad. Simplemente salieron por mayoría del comité ejecutivo, que es a donde envió la carta el intendente de Río Colorado. El Consejo de Gobierno, que lo forman los cinco gobernadores, no lo aprobó. Claro, porque aquí hay que establecer que, de acuerdo a la ley de creación del COIRCO, el estamento resolutivo o el ámbito de competencia es la de los gobernadores y el presidente. Es decir, el otro queda circunscrito hoy por hoy sin reforma a ese estatuto, a ese marco normativo, en cuestiones de coordinación interprovincial. Hay dos estamentos con funciones totalmente distintas, ¿no es cierto? Es decir, la parte resolutiva sale del comité ejecutivo, que es donde envió la carta al intendente, no es el consejo, como vi que estaba escrito, el comité ejecutivo. El Consejo de Gobierno lo forman los gobernadores. Y una vez que se apruebe ahí, si forma parte de algún proyecto nuevo dentro de la cuenta, como es Portesuelo, tiene que ser aprobado por el Consejo de Gobierno. Hay resoluciones que el comité ejecutivo las aprueba per se, tiene esas facultades, otras no. Tienen que a su vez los gobernadores aprobar. Por ejemplo, algo normal, el balance. Y el presupuesto nuevo, se aprueba primero en el comité ejecutivo, se evalúa, se eleva al Consejo de Gobierno, una vez que se aprueba, se ejecuta. ¿No es cierto? Digo, en temas de alta importancia, que es donde los gobernadores resuelven. Hay una cantidad de situaciones cotidianas, que imagínense que no podemos, a los gobernadores con todas las actividades que tiene, decidir si Casa de Piedras debe erogar 10, 20, 30 o 90. Eso es eminentemente técnico, lo tiene que resolver el comité ejecutivo. Por eso digo, hay diferentes instancias que resuelve el comité ejecutivo, pero otras tienen que ser aprobadas en el Consejo de Gobierno.